Buenos días chicos. Bueno, hoy vamos a hacer una clase de Tai Chi terapéutico. Vamos a soltar, vamos a seguir, vamos a fluir. Vamos a trabajar nuestra respiración en sincronía con el movimiento. Y vamos a trabajar mucho la concentración, porque para estar atentos a nuestra respiración con nuestro movimiento debemos estar muy concentrados. Entonces, bueno, nada. A soltar, a disfrutar, sobre todo. Vamos a centrar nuestro cuerpo primero, reconociendo nuestra postura, reconociéndonos en el presente. Cierra tus ojos un momento. Y céntrate en tu respiración, inhalando y exhalando. No tienes que cambiarla. Solo tienes que centrarte en la tuya. ¿Cómo es tu respiración? Siente, percibe si se va al pecho, a las costillas, al abdomen. Sin juzgar. Larga y corta, nada. Simplemente centrarte en tu respiración. Hacer contacto contigo aquí y ahora. Ahora vas a percibir tu cuerpo. Percibe tus pies. Fírmese en el suelo. Recorre tus pantorrillas. Percibe tus rodillas. Percibe tus piernas en este espacio aquí. Percibe tus piernas, completa. Trata de percibir el lugar que ocupan tus piernas en este espacio. Percibe tus caderas, relajadas. Percibe tu abdomen. Como se infla y desinfla con cada respiración. Percibe tu espalda baja. Percibe tu pecho. Percibe tu espalda baja. 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 Percibe tu cuello, relaja tus cervicales, percibe tu cabeza, los músculos de tu rostro, tu mandíbula, los labios, la nariz, tus ojos, percibe todo tu cuerpo y el lugar que ocupa en este espacio. Inhala profundo, exhala y abre tus ojos. Ahora desde allí, revisa tu postura, si tienes que corregir tus hombros, llévalos atrás, ensancha tu pecho, tu cadera, relájala, bascula un poco hacia adelante, correga tu postura, alarga tu cuello, tu mentón ligeramente hacia atrás. Ahora percibe allí tu postura. Relaja tus hombros. Y ahora vamos a trabajar un poco la respiración. Vas a inhalar en cinco tiempos, vas a sostener la respiración en cinco tiempos y vamos a exhalar en cinco tiempos. Lo vamos a hacer por cinco veces. Es un trabajo que puedes hacer unas dos o tres veces al día, tomarte un momento y centrarte en respirar. Eso te ayuda a anclarte al presente, relajarte. Muy bien. Inhalamos. Inhalamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sostienes. Tres, cuatro, cinco. Exhalas. Dos, tres, cuatro, cinco. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sostienes. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas. Dos, tres, cuatro, cinco. Sostienes. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas. Dos, tres, cuatro, cinco. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sostienes. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas. 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 Dos, tres, cuatro, cinco. Sostienes. Dos, tres, cuatro, cinco. Exhalas. Dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Desde aquí donde estás, coloca tus manos en cintura. Vamos a hacer una serie de ejercicios que se llaman Lian Kung Chi Ba Fa. Ejercicios terapéuticos. Muy bien. Como esta es nuestra clase de Tai Chi terapéutico, vamos a incluir un poco de Chi Kung. Vamos a soltar. Es una clase más libre. Ay, más a nuestro rollo, como dicen aquí en España. Entonces, eleva tu cuello. Estira. Muy bien. Para que se separen un poco tus vértebras. Y vamos a ir recorriendo. Visualiza todo el recorrido. Ok. Pendiente de no saltar la vista de un lado al otro. Bien. Trata de ir poco a poco y ver viendo todo a tu alrededor. No importa si yo voy a un lado. En este momento no importa si es izquierda o es derecha. Y trata de mirar hacia atrás lo más que puedas. Aquí estamos trabajando las vértebras cervicales. Y vamos recorriendo todo, 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 todo. Es un poco más rápido. Yo lo estoy haciendo un poquito lento. Porque quiero centrarme en cómo mi mirada recorre todo. Ok. Ahora sí lo voy a hacer un poco más rápido. Cómo se van primero los ojos. Impresionante. Y ahora al otro lado. Y aquí, por estar centrada, en el recorrido nada más me comí una parte del movimiento. Al centrar, luego voy arriba. Igual la mirada. Y voy abajo. Vuelvo al centro. Izquierda. Centro. Derecha. Bueno. Les dije que no importaba para dónde iban. Es que me cuesta. No estar dirigiendo la clase. Y abajo. Y ahora fíjense nuestras manos. Esto lo hemos visto en algunas clases. Hacen un triángulo. Puedes tocarlas. No pasa nada si se tocan. Haces un triángulo con ellas. Dedos estirados. Y mira. Coordinación. Vamos a ir viendo hacia un lado. Y van a hacer un círculo. ¿Ves? Mira hacia el lado y vas a ver por el orificio, por el círculo que se hacen con tus dedos. Date cuenta. Solo observa. Tus dedos van a ser algunos que hacen esto. Otros hacen esto. Otros simplemente no pueden hacer el círculo. No importa. Tú simplemente vas a tratar de hacerlo. Y vas a llevar tus homóplatos que se unan atrás. Lo más que puedas ensanchando tu pecho. Luego se van abriendo nuevamente tus manos. Y vamos al centro otra vez. Hombres relajados. Vamos a un lado. Mira. Voy haciendo mi círculo. ¿Hay quienes hacen esto? Es un círculo. Mira. Lleva tus homóplatos. Perdón. Hacia atrás. Y vuelve. Abre tus dedos. Y vuelvo al centro. Vamos a un lado. Y luego. Esto lo vamos a seguir haciendo en nuestras clases de Tai Chi Terapéutico. Y en alguno de nuestros calentamientos. En nuestras clases generales. Y abro. Ahora los brazos caen. Los codos acá a los lados. Y cierro mis puños. Bien. Ahora estiro mis manos. Abro mis dedos. Estira lo más que pueda tus dedos. Tus manos. ¿Ves? Y mira hacia arriba. Va bajando. Y voy cerrando mis puños. ¿Ok? Ahora cambia la mirada para la otra mano. Estiro. Estira bien. Estira esas manos. Vuelvo abajo. Cambio la mirada a la otra mano. Estiro. Estiro, estiro, estiro. Y centro. Vuelvo ahora al centro. Mis manos se cruzan acá. Se monta una encima de la otra. Estiro nuevamente. Miro al centro. Y ahora mira caer una mano. Gira tu cuello mirando una mano que cae. Se consigue con la otra. Y ahora voy otra vez arriba. Debes mirar con tu cabeza. No con tus ojos nada más. Y cae. Vuelvo al centro. Y aquí. Estás moviendo tus brazos, tus hombros. Y tu cabeza. ¿Ves? Tu cuello. Vuelvo al centro. Vuelvo. Y ahora cruza los brazos. Sigue el movimiento. Y mira que me voy volteando. Tus manos recorren tu espalda. Luego tus manos vienen al centro. De esta forma. Mira tus muñecas caídas. Se voltean y se miran. ¿Sí? Y ellas ahora van cayendo. Relaja tus hombros. Y volvemos. Por la espalda. Recorre. Hasta donde llegues. ¿Ves? Va a llegar un momento. Para personas que tienen más flexibilidad. Y pueden llegar más arriba. Pero sin doblarte. Hasta donde lleguen. Si llegas acá. Pues llegas allá. Allí. Salen al frente. Muy bien. Una vez más. Recorre. Centro. Y caen. Última. Mira por tu hombro. Centro. Y ahora ellas quedan atrás. Tus palmas atrás. ¿Verdad? Sosteniendo la espalda. Y sale una mano. Sale una mano. Un brazo. Empuja arriba. Trata de doblar tu muñeca. Como que estuvieras empujando el cielo. Mira. Y caen. Mira tu mano. Todo el recorrido. Sale la otra mano. El otro brazo. Empuja. Y cambia. Cambia la otra. Empuja. Muy bien. Y empuja. Trae las manos al centro. Mira arriba. Mira tus manos. Y ahora mira hacia adelante. Relaja tus hombros. Y vamos a un lado. Dos veces. Y caen tus manos. Centro. Mira tus brazos. Centro. Y vamos al otro lado. Ahorita no voy a explicar tanto. Todo lo que es esta rutina de movimientos. Centro. Mira. Mira adelante. Dos veces. Vuelvo al centro. Pon tus manos en la cintura. De esta forma. Puño. Y vas a salir tu brazo empujando. Mira. Tu mano empuja. Y al mismo tiempo vas a mirar hacia atrás. ¿Ves? Mira hacia atrás lo más que puedas. Ahora tu mano vuelve a tomar puño. Se ubica aquí al lado. Y sale la siguiente. Empuja. Mientras tú vas mirando hacia atrás. Vuelvo al centro. Observa que tienes que empujar adelante. No arriba ni abajo. Adelante. Y mira hacia atrás. Centro. Empuja. Y miro hacia atrás. Tus manos en cintura. Y vamos a hacer círculos a un lado. Y al otro lado. A un lado. Y al otro lado. Y desde acá. Abre. Abre más tus piernas. No te vayas a resbalar. ¿Ok? Pon tus manos arriba. Dobla tu tronco. Y consigue tus manos adelante. Y eleva. Eso. Espalda derecha. Derechita. Saca tu pecho. Lleva tus manos. Tus brazos. A las orejas. Y subes. Voy a colocar de lado. Acá. Tus brazos. Doce horas. Juntos. Suben. Lleva tus manos ahora a la cintura. Y vamos a ir a un lado. Abre tu pie. Sale tu brazo. Como que fueras a tomar algo ya. Como que te halan del brazo. Estira. Déjame sentir cómo se estira toda tu pierna. ¿Ok? Y tu... En... Tu... Talón. Está completamente apoyado. Estira. Bien. Vuelvo al centro. Puños a los lados. Voy a un lado. Abre. Estira. Como que te tomaran. Sientes cómo estira toda tu espalda hasta tu pantorrilla. Vuelvo otra vez. A un lado. Estira. Eso es. Y voy al otro lado. Y estiro. Eso es. Vuelvo al centro. Piernas juntas. Ahora toma tus manos de esta forma. Tus dedos se entrelazan. Mira arriba. Y ahora vas a seguir mirando arriba mientras doblas tu tronco. Sigue mirando. Sigue mirando. Sigue mirando. Llegas abajo. Y ahora recorre tus piernas. Toma. Mira. Sé que no les he coordinado estos movimientos con la respiración. Pero a veces coordinar tantas cosas, entonces se pierde un poco el disfrute. Ahorita quiero que te centres en tu cuerpo. Donde estiras. Que percibes tenso. Ahora colocas tus manos en la rodilla. Que suena por allí. Y ahora voy al otro lado. Donde hay cierto dolor. Si no puedes hacer esto. Yo te he dicho personas que no pueden. Simplemente vas a hacer masajes en tus rodillas. ¿Ok? Ten cuidado de no apoyarte encima de ellas. Coloca tus manos arriba. Y simplemente son una guía. Mira, a ver. Puedo hacer esto. A un lado. Y al otro lado. Vuelvo arriba. Flexiona tus rodillas. Y vas a sacar una pierna a un lado. Coloca tus manos en la cintura. Mira, tu cuerpo va a girar. Y va a mirar a un lado tu tronco. ¿Ves? Y la rodilla que te queda atrás de tu tronco. Es la que vas a flexionar hacia atrás. Como que te vas a sentar atrás. ¿Bien? Ahora gira al otro lado. Y flexiona tu rodilla de atrás. Coordinación. Vamos. Y hacia atrás. Sé que algunos van a estar flexionando la de adelante. No importa. Y tu pierna de atrás. Y esta la vamos a repetir una vez más. Gira tu tronco. Flexiona la pierna de atrás. ¿Ok? Gira. Como no les estoy hablando de lateralidades. Que tengo que hablar así adelante. Y atrás. Abre. Ahora vas a colocar tus manos encima de tus rodillas. De esta forma. Si puedes. Si puedes así también. Acá. Y vas a flexionar completamente tus rodillas. ¿Ok? Hasta donde llegues. Si puedes llegar hasta aquí. Hasta aquí. Luego vas a llevar tus manos de la rodilla a los pies a donde puedas. Si no puedes hasta los pies. Hasta las pantorrillas. Hasta donde puedan tus manos. Ahora si estás aquí abajo y puedes. Llevas abajo. Elevas el pompi. Dejas caer tu cabeza. Y vas recorriendo tus piernas. Muy bien. Volvemos. Acá. Voy a poner de perfil. Presionas tu pompi. Llegas abajo si puedes. Si no puedes. Como te dije. A donde puedas. Aquí. Las manos en pantorrillas. Si puedes en pantorrillas. Las manos abajo. Si puedes abajo. Llevas tu pompi. Dejas caer tu cabeza. Si puedes plegarte un poco más. Perfecto. Y arriba. Vamos. Que nos faltan dos. Abajo. Y vamos. Arriba. Volvemos. Eso es. Bueno. Desde acá. Flexiona otra vez. Abres. Mira lo que vas a hacer. Vas a cruzar una mano. Hacia tu otra rodilla contraria. Ok. Y el brazo que queda. Va a elevarse. Lo vas a mirar. Como se eleva. Ok. Aquí te vas a sentar. En una silla. Ok. Y el peso en ambas piernas. Y el peso en ambas piernas. Cuidado que te vayas a ir hacia un lado. O hacia el otro. Lo importante acá. Que puedas tener la espalda derecha. Si tú ves que estás acá. Porque no te deja la mano que tienes en la rodilla. Entonces eleva un poco más la mano. Si no puedes flexionar mucho. Ok. Requiere un poco de fuerza. Pues a donde tú puedas. Pero que hagas un poquito de esfuerzo. ¿Si? Que sientas que haces un poco de esfuerzo con tus piernas. Entonces. Vuelvo otra vez. Cruzo. Sale. Y empuja. ¿Si? Ahora cruza ambas. Eleva el pompis. Y sale la otra mano. Al lado. Verifica tus piernas. Que estén ambas flexionadas. Cruza. Sale la otra. Empuja. Cruza. Y la otra. Empuja. Y cruza. Dale. Ambas. Sale una pierna adelante. Vamos a trabajar un poco el equilibrio. Traslada el peso. Ok. Y la pierna que está atrás. La elevamos. Y la tomas con tus. Manos. La llevas. Por debajo de la rodilla. Y la llevas hacia atrás. Lo más que puedas. Saca tu pecho. Y ahora esta pierna que tienes arriba. La llevas atrás. Elevas tus brazos. Y traes la pierna que está delante. Acá al lado. Y ahora sale. Esa pierna que tenías arriba. Es la que sale. Para hacer la base. Y elevas la otra pierna. Y elevas la otra pierna. Eso es. Vamos atrás. Vuelvo atrás. Enviamos. Percibe tu centro. Antes de elevar la pierna. Eso es. Vuelvo atrás. Me falta una más. Ahora. Colocas tus manos en la cintura. Apoya adelante. Apoya tu talón. Y mira. Percibe cómo recorren tus pies. Ok. Adelante y atrás. Y sacas tu pecho. Percibe muy bien tus pies. Tus talones. Tus tobillos. Adelante. Apoya tu talón. Y percibe tu pie. Todo el recorrido. Cambia. Y saca tu pecho. Por atrás. Eso es. Suelta. Abre más tus piernas. Y ahora. Suelta tus caderas. Muy bien. Suelta tus caderas. Suave. Suelta tus brazos. Y ahora. Círculos grandes. Círculos grandes. Círculos grandes a un lado. Círculos grandes. Círculos grandes. Y ahora. Y ahora el otro lado. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Inhala y exhala. Y ahora centro, inhala, exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Suelta una mano y suelta la otra. Adelante, espalda derechita. Eso es. Una mano y la otra. Vamos a hacer círculos. Imagínate que tienes unas piezas algo encima de la mesa y las estás moviendo. Para los que juegan dominó, que tienen que hacer este movimiento con las piezas o con las piedras, es algo parecido. Suelta. Suelta tu codo. Suelta tu hombro. Movimientos circulares. Movimientos circulares. Abre tus brazos. Abre de un lado. Flexiona. Inhala. responses. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Una vez más. A mi me encanta este movimiento porque siento que las manos se me calientan y sale mucha energía. Ahora suelta tus hombros, mira lo que voy a hacer, a un lado y empujo con puños, manos abiertas, puños, manos abiertas, puños, manos abiertas, puños, muy bien, circula y puños, puños, inhala ahora, exhala, inhala, exhala. Si puedes ahora girar tu pie, perfecto, si no, no importa, inhala y exhala, inhala, suelta tus hombros y el movimiento va y viene, voy a un lado y voy al otro lado, siente la circularidad, como caen, mira, y empuja, caen y empujan, caen y empujan. Ahora si puedes bajar un poco más, inhala y exhala, inhala y exhala, abre tus manos, cruza, limpia, 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 abre, síguelo, eso es, seguida, limpia, se ac Marketvera y correos, tramaño, 1736, cruza, limpia, limpia, cruza, limpia, cruza, limpia, cruza, limpia, cruzo, limpio, cruza, limpio, cruza, limpio, cruza, limpio, grva, recuerdo,zza, limia, roh, cero, iba, Eleva, eleva brazos, inhala y exhala, inhala y exhala, una vez más inhala y exhala. De ahí arriba, suelta, inhala, exhala, inhala, exhala. Una vez más inhala, sostienes y exhala. Lleva una pierna adelante, la otra atrás y vamos a soltar. Imagínate la pelota, miramos manos y empuja. Ok, ahora con tu respiración, inhala, exhala, inhala y exhala. Mira como tu cintura va tirando, atrás, empuja, una más. Lleva tus piernas adelante, ahora la otra pierna atrás y vamos hacia atrás. Vas a observar siempre que un lado es más sencillo que por el otro lado. Conoce el movimiento y ahora incluye tu respiración. Siempre me gusta que las personas reconozcan primero el movimiento para que después puedan incluir la respiración. Por eso hay movimientos en los que solo les hago, hay clases en las que solo les hago en un sector, en una parte de la clase, solo el movimiento. Porque lo están aprendiendo y no lo han visto todavía. Y después la respiración. Inhalas y exhalas. Inhalas. 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 Y ahora vamos a trabajar un poco, un poco más el equilibrio. Tomas y elevas tus piernas. Inhalas. Inhalas. Cruza tus brazos. Ok. Siente la base del piso. Siente la firmeza de tu pierna. Si te cuesta mucho, colócate al lado de algo, elevas y te vas tomando. Ok. Vuelvo ahora. Estaba acá. flexiona tu rodilla y bajas tu pierna suelta tus brazos y tomamos la otra pierna arriba hombros relajados respira vuelve abajo suelta tus brazos mientras vas bajando y tomas la otra suelta y tomas suelta cambia siente como trasladas tu peso cambia y suelta respira flexiona inhala y exhala inhala exhala 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 Percibete allí Percibe la energía que recorre tu cuerpo Inhala profundo Y al exhalar cierra tus ojos por un momento Recorre todo tu cuerpo Una vez más Ánclate cada vez que puedas en el presente Y tu mayor ancla es tu cuerpo Percibelo Percibes si hay alguna tensión Y luego déjala ir y pasa a otro lugar de tu cuerpo Y así lo recorres todo Hasta hacer contacto con aquel lugar de tu cuerpo Que simplemente no llama la atención Que pasa desapercibido Y ahora vamos a hacer Una práctica de apreciación Y apreciación y agradecimiento Que es eso en tu vida Actualmente Puede ser de hoy De ayer Incluso de toda la semana Que te hace sentir agradecido A veces Nos sentimos agradecidos por cosas que no esperamos Cosas inesperadas O por cosas que deseamos Que se llevan a cabo En este momento Además de esas situaciones Quiero que te centres en apreciar Esa taza de café Ese té Que te tomas en el día Ese jugo Ese zumo Que te hace Sentir también Aprecia El agua Con la que te bañas Si tienes agua caliente Si tienes agua para tomar Siéntete bendecido Por esos pequeños detalles A diario Que a veces los sientes Como que Ni siquiera estuvieran Porque están siempre allí Por tus ojos Que pueden mirar Por tu nariz Que te permite Respirar Y oler Por ese vecino Amigo Hermano Que siempre está allí Cuando lo necesitas Por esa mascota Que te hace Generar sonrisas A diario Por tus hijos Que te llenan De satisfacciones Por tus nietos Que te llenan De picardía De amor profundo Por tu pareja Por tus padres Porque tienes donde Hacer un alimento caliente Porque puedes saborear Los alimentos Aprecia Que podemos estar En este momento Conectados Gracias a la tecnología Porque tienes un televisor Una computadora Porque tienes un teléfono Cualquier cosa Que te haga estar En este momento Acá Con todos Conectados Son tantos detalles Por los cuales Estar agradecidos Tenemos una sonrisa En tu rostro Y agradecele Como siempre A tu templo A este espacio A este cuerpo Sagrado Que te ha permitido Estar acá Haciendo tu place Percibiendo la energía Y la conexión Con la armonía Con la circularidad Abrázate Con mucho amor Con mucha compasión Respira profundo Y abre tus ojos He disfrutado mucho Este encuentro He disfrutado mucho Esta clase Espero que ustedes Están bien Que tengan un feliz día Una feliz tarde Una feliz noche Un hito Foto Un hito